El doctor Jorge Manzanares dio a conocer que en la actualidad se están diagnosticando el cáncer de mama en edades tempranas de 30 años cuando antes era de 40 y esto se debe por diferentes factores. Toda mujer después de los 30 años, antes se mantenía después de los 40, pero como han cambiado ahora todos los tiempos y hay tantos cambios climáticos, atmosféricos, toxicológicos y todo, entonces se recomienda que a partir de los 30 años toda mujer siempre ya trate de buscar cómo hacerse sus chequeos anuales por lo menos. ¿Qué se recomienda a las mujeres? En las casas las mujeres siempre se recomienda que se hagan exámenes manuales, por todas partes se les enseña cómo hacer masa manual. ¿Qué es lo que buscas en un examen manual? Alguna cosa que sea diferente, que sea raro, no se siente como mamá, se siente algo duro, se siente algo pelotoso, se siente algo nodoso, ya no es raro, ya visitas al médico, entonces por eso se hace manualmente. Aunque no sientas nada de eso, se recomienda que una vez al año vayas al médico ahora para que te hagan un examen también, un examen de mamas y si requerís una mamografía o un ultrasonido de mamas, cualquier examen, pues se hace. Eso es importante para qué? Para no estar llegando, como en muchos casos, tal vez en la mayoría de los casos, que detectamos el cáncer de mamas cuando ya está en estadios muy avanzados y que ya no hay mucho que hacer o hay que inclusive estirpar mamas y todo, pues porque se debe avanzar demasiado. No obstante, hay muchachas que desde jóvenes, desde doble de sencilla, pueden presentar, es más raro ese caso, es más común en las muchachas los quistes. Manzanares recomienda que las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mamas a cuidarse ante la pandemia. Los cuidos son los mismos, los cuidos son principalmente los mismos, porque si está con cáncer de mamas y toda cosa y está con medicación, hay muchos medicamentos que son, que son, que disminuyen las defensas del cuerpo. Entonces hay mayor riesgo para el COVID, por eso esas personas tienen que tener mayor cuidado, cuidarse más todavía. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mamas. En la región de las Américas es el más común en mujeres y la segunda causa principal de muerte. Se estima que más de 462.000 mujeres son diagnosticadas y unas 100.000 mueren cada año. Noticias 12, Darlene Tellez.